Al despertar Muy buenos días amigos de su programa Al Despertar, soy el Dr. Pablo Serrano Noa, cirujano-optalmólogo de la clínica de Medic Center. Hoy vamos a topar el tema este de actualidad que es el famoso coronavirus. Vamos a hablar un poquito y recordar la importancia que tienen los ojos, la relación que tienen los ojos con el coronavirus. Vale la pena saber que de los pacientes infectados por el coronavirus, el 1% tienen sintomatología ocular y esto es muy importante. La sintomatología se presenta con ojo rojo, con comezón, con picazón, con enrojecimiento, lagrimeo y debemos recordar también que la vía, una de las vías de ingreso del virus al organismo es a través de los ojitos. Por eso no nos vamos a cansar de repetir lo que hemos dicho siempre, que además del cuidado de la mascarilla, del aseo de manos, del distanciamiento social, debemos usar unas gafas o protector, sobre todo si estamos frente a una persona que no está usando mascarilla, que está hablando, que está estornudando, que está cerca. Estamos en sitios cerrados, en ascensores, en transportes públicos, en restaurantes y hay otras gentes que por estar comiendo como en el restaurante están sin mascarilla. Nosotros debemos también protegernos los ojitos porque el aerosol, las gotitas, las partículas de saliva que salen de la boca de una persona viajan y pueden llegar a nuestros ojitos y de nuestros ojos, de nuestra conjuntiva, van adentro a la garganta y pasan al sistema pulmonar y podemos tener problemas. No nos olvidemos de usar las gafas, ¿sí? Y esta conjuntivitis viral se ha visto en los últimos tiempos, fíjense cómo vamos aprendiendo día a día. Nosotros hablábamos al principio de la pandemia, hace año y medio, de la conjuntivitis por coronavirus, pero ahora hay estudios en la China, en Europa también, en España, que nos hablan de una queratitis, es decir, que es una afectación de otra capa del ojo que es la córnea, que también se puede afectar y efectivamente nosotros hemos visto, y compañeros oftalmólogos me convenzan que sí tengan, yo he visto dos casos de queratitis que se relaciona directamente al coronavirus y tiene que ser tratada, tiene que ser protegida porque si la córnea no es bien tratada en una afectación viral, puede quedar opaca y puede disminuir la visión. Pero afortunadamente hemos visto que no hay mucha agresividad, pero vale la pena tomar en cuenta. Cuidémonos las manos, a veces tenemos que lavarnos bien las manos, procurar no toparnos los ojos y pensar que también hay que usar toallas desechables, porque a veces en las toallitas que usamos, en las toallas normales, está el virus, no sabemos, nos topamos los ojitos y nos podemos contagiar, entonces hay que tener mucho cuidado. Nosotros los oftalmólogos hemos restringido muchísimo el uso de lentes de contacto en esta época, ¿por qué? Porque el lente de contacto puede ser una fuente de transmisión del virus hacia adentro. En las cirugías vale la pena recordar, porque tenemos pacientes que les tenemos que operar, que les programamos cirugías y les pedimos siempre una prueba actualizada, una cuantitativa de un PCR del coronavirus y se molestan, dicen, no, si a mí ya me dio, yo ya estoy vacunado. No, son protocolos, son protocolos para protección de todos, tenemos que estar bien cuidados, bien cuidados. Entonces, en reuniones familiares se debería hacer, así es que estemos todos vacunados o que ya nos haya dado, debemos hacer una pruebita para ir todos más tranquilos, pero si no se puede hacer, por favor, nos mantenemos las normas de bioseguridad. Y en esto, finalmente, luego de pedirles que protejan sus ojitos, de que cuiden sus ojitos de este órgano tan maravilloso como es el órgano de la visión, quiero decirles, hacer un hincapié finalmente sobre la vacuna. Por favor, no puede ser, yo no entiendo, no concibo como médico de que haya tanto esfuerzo de científicos y todo. Y en este caso aquí de nuestro amado Ecuador, que hay un, que hay un, yo no soy político, pero ahí yo veo y aplaudo el esfuerzo del gobierno actual, del gobierno actual para vacunarnos, para traer vacunas, para que haya las vacunas y que haya gente, ignorante, perdonen, no es grosería, ignorante, ignorante que no quiera vacunarse. Es ignorante, no es insulto, es que está ignorando los beneficios de la vacuna. Qué lindo, yo cuando me vacuné, di gracias a Dios, dije, bendito sea Dios, que si me da, me va a dar con menos fuerza o no me va a dar. Qué lindo, por favor, por favor, les pido como médico, como ser humano, como cristiano que soy, pensemos en los demás y nos vacunemos. Demos gracias a Dios que nos llegue la oportunidad de vacunarnos y nos vacunemos, por favor. Así es que ese es un pedido muy cordial que les hago y ha sido un gusto saludarles y hablar con ustedes de este segmento del ojo que es tan querido y tan preciado por todos nosotros. Buenos días. Desde hace una década, el Norte de Quito cuenta con la clínica E-Medic Center, con todas las especialidades médicas en un solo lugar. Ginecología, octalmología, pediatría, gastroenterología, reumatología, traumatología, ecografía, cardiología. Cuidados intensivos para niños y adultos. Laboratorio clínico y medicina familiar. Emergencia a las 24 horas. Le esperamos en la Zara Aguro N6171 y Avenida del Maestro, Norte de Quito. Llámenos al 2536680. Clínica E-Medic Center. Lo mejor para su salud.